El Pleno de la Corte Suprema se va a reunir a fines de octubre en las jornadas de reflexión. Ahí se van a analizar temas importantes como las reformas constitucionales, modificaciones al gobierno judicial y también carreras funcionarias, entre otros temas. El 24, 25 y 26 de octubre se realizará este importante encuentro, el lugar elegido Las Termas de Chillán en la región del Bío Bío. Anualmente la Corte Suprema se reúne en una jornada especial para trabajar en pleno temas que competen al Poder Judicial. Desde septiembre el máximo tribunal ha invitado a diversos expertos para escuchar sus planteamientos sobre temas como reforma procesal civil, gobierno judicial y reformas constitucionales. Estos diálogos han sido fundamentales para elaborar insumos que serán utilizados para la discusión en Chillán. Respecto de la reforma o de la eventual reforma constitucional, se escogieron algunas temáticas atingentes al Poder Judicial. En consecuencia, se analizaron el capítulo sexto, que es el que regula al Poder Judicial. Además, se analizaron las vinculaciones del Poder Judicial con otras autoridades, con otros órganos. Y además, temáticas específicas de garantías constitucionales o derechos y también las acciones asociadas a esto. Entre los expertos que expusieron ante el pleno se encuentran los académicos Luis Cordero, Francisco Zúñiga, Arturo Fermandúa y Rodolfo Figueroa. La invitación que me formuló el presidente de la Corte Suprema al pleno, precisamente, dice relación con esa interacción con la academia y con las propuestas constitucionales que se han barajado en el tiempo reciente, en particular en la plataforma programática de la actual presidenta Michelle Bachelet, acerca de los temas relativos al sistema judicial. Todo ese análisis que ellos han hecho y el debate que se ha generado en las distintas sesiones del pleno, que ustedes saben que son los días viernes, va a generar o va a dar como resultado ciertos acuerdos. Y es probable que ese estudio también sea parte de esas decisiones que se pueden hacer a futuro. Y eso va a dar lugar también a una conversación que va a tener la Corte Suprema para anticiparse o estar preparado respecto de estos proyectos de reforma constitucional en cuanto solo, naturalmente, se refiere al Poder Judicial. En la jornada, los comités de Modernización, Comunicaciones y Personas de la Corte Suprema presentarán al pleno el plan de trabajo para el 2015. También se debatirá sobre las problemáticas de las asociaciones gremiales del Poder Judicial. Invitamos a las cuatro asociaciones gremiales para que nos expusieran el tema que a nosotros nos va a corresponder exponer, que es el tema de nombramiento, promoción y carrera funcionaria. Al final de la jornada, las autoridades emitirán una declaración con las reflexiones y lineamientos generales para aportar al debate ciudadano sobre temas relacionados con políticas públicas y el Poder Judicial.